que está entrando, Manlio, bienvenido, güey. No me gusta Maseca, patrocinador. Maseca patrocinándonos también aquí, gracias a Maseca. Kilo de tortilla para toda la racita que esté ahí presente. Doble blanco. Muy bien. Lamentablemente no tiene. Qué fea mano, pero bueno, tiene el omen, ¿verdad? El omen como que sí ayuda. A ver si lo puede llegar a castear. Sí, podría ser. Ahí está, pero el omen, ahora sí. ¿El Arena haciendo de las suyas dando apoyo moral? Oye, claro, güey, yo creo que Maseca nos mama a todos. Gracias, Maseca. Un kilo de tortillas al pool de premio del ganador final. Que por si no lo saben, HQ está patrocinando un kilo de chicharrón de las Ramos al ganador de retos mortales. Entonces, el pool de premio... Está bien caro el chicharrón de las Ramos, güey. Está bien caro el chicharrón de las Ramos. HQ dijo, nosotros vamos a poner un kilo de chicharrón de las Ramos para el ganador de retos mortales. Shivan va a poner un tapete. MTG School, 200 pesos en crédito. Y el bastio coleccionado va a poner tres obras de histórico. Y pues vemos aquí la maquinaria de de Salme. Oye, el deck de Tyler bastante popular, es lo que estoy viendo. Qué pedo. Jaime tiene que reciclar un plomb para poder robarlo. Yo creo que la tierra para usar esos dos manas del segundo turno. Y responde con el insecto. Qué curioso que usó el plomb. Yo creo que si le habría faltado tierra, aún así se asegura con la elección. No, le interesa el removal, pues a chingar a su madre el bichito. Qué dolor gastarse un removal en esa basura. No, pero es más que es para sacrificarle ese encantamiento. La tranza de robar tres cartas. Está bien, estrategia. Buena interacción. Mucha gente siempre buscó explotar este encantamiento, ¿no? Y creo que Arena es la plataforma ideal para poder hacerlo. Claro, muchas interacciones. Además de que la habilidad está bien fuerte. te robas tres cartas y luego la condición es de que pierdes vida cuando castigas algo. Pero, como vimos, es válido gastarlo en un tokencito. Y está chida la interacción esa, ¿no? Con el Raid of Oblivion. Está muy chida la interacción. Te deshaces de lo que quieras, padre. De lo que quieras. Interesante el deck es, pero me está gustando este deck. Muy buen control. Qué chido que andan de innovadores todos jugando o mazos que la verdad yo me puse a ver las listas de MTG Goldfish y pues muy poquita raza está jugando lo que se ve ahí en los top de arriba. O a lo mejor no lo completan. Creo que va por ahí. No, pero esto tiene un chingo de raras, wey, no manches. Todo es rara. Sí, 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 o sea, la base de mana está pesadita. Callitas. Una calle, nomás bajas la calle para molestar. Tierra y calle. Calle a ti. No, pues aquí está al box, a remover la grevia. Acá dice, de histórico me he hecho un taco con maseca patrocinador oficial. Saludos, José. ¿Cómo estás? Acá están apoyando a Charlie con todo, el buen Néstor. Bueno, si la calles, pues, vemos la... Agresivamente hacia la cara, no hay otra jugada. O sea, una witch no va a aguantar en campo mucho tiempo. Oh, sí, todavía lo de bolas. Oh, interesante con la citadela, vamos a ver qué viene. Vámonos, aquí empieza la maquinaria. Otro daño. Y luego sale tierra y llora sangre. Ya salió a tierra, se siente bien horrible eso, güey. Con esta chileza brujita desde que le salió la... Junté el set de las 3-2 y le he estado tratando de forzar en todo negro que he visto, pero sí, hay muy buena interacción en el lugar de ese peor de las 3 vidas. Ok, adiós, citadela. Oye, pinche, Rite of Oblivion está rotillo, güey. Se aprovecha mucho de la situación de los homens y el encantamiento de la calle, de que se quedó en estándar, por un rato estuvo dominando estándar y ya con las habilidades de poderlo hacerlo un poquito más fino en histórico, creo que es una amenaza. ¡Otra citadela! Que es mejor que una citadela de bolas, dos citadelas de bolas. Y un insectito y una elección. ¿Tú te jugarías, mando del histórico? Aldo Martínez, yo en histórico quiero jugar Fénix. Fénix, muy buen deck, muy buen deck. Sí, me gustaría jugar Fénix porque posiblemente lo jueguen moderno. Fácil de hatear, eso sí, eh. Sí, me gustan esos vasos que son abusivos, pero que también te paran el pedo, que te paran el pedo muy fácil, güey, o sea, usualmente en Magic un mazo muy abusivo tiene un punto débil fuerte. sí. Se quitas la calle, o el rito con Juanza con flashback, óyeme, óyeme. Pues controlando bastante la mesa. Yo pensé, yo pensé que iba a ser mejor me como un gusanito. Nada de eso. Mira, se llevó su cementerio, algo está, se está controlando mucho, el problema es que el gas también se le está acabando y Zayme tiene un chingo de cartas en la mano. Es correcto. Creo que aquí debe haber alguna interacción. Creo que ya vimos que está en otro juego al mismo tiempo. ¿Ese era posible? ¿Jugando dos juegos? Creo que sí. Ahorita dice como un flash, ¿no? No lo sabremos. No, no creo que Carlos esté en dos juegos. Vamos a ver. Lo que sí está es un gusanito sobre un daño y empieza el sacrificio. Y empieza la maquinaria del, pues es que está muy rudo. Saludos a Factor Fiction, gracias por compartir, padre. Saludos a Aldo Martínez también. Qué bueno que andan por acá. Los huevitos. Bueno, ahora sí, está un poco distraído, está jugando. Vamos a ver. Ah, mira, cacón delicioso. Cifón Insight. Cropofilia pura, yo les dije que esa carta iba a funcionar. No es coprofilia, Cifón Insight, no es coprofilia, güey. Te roba dos cartas y... Sí, güey, pero es bien incierto. Desde el principio que estaba bien chida esa carta. No está bien chida, está bien chida. Mira lo que va a hacer. Está bien incierta, güey, está bien incierta. Le va a quitar una tierra y no le va a quitar una tierra. No, vamos a ver qué va, pero vamos a ver. Es que es mucho también de, o sea, si no tienes la información, así, ¡ah, la madre! No, pues sí, no, pues sí, cierto. No, pues... Y los vuelos a castear, cabrón. pues bueno. Oh, hasta que... ¿Cuánto estás de vida? 19, ¿quieres estar en más? Le quita el combo. Le quita el combo, ya, ya le dice, bájale a sus huevitis. Venga, profesora, es hora de la lección. No, y aparte le drena bien machín, ¿no? O sea, el Storm se le va a pasar de lanza si... Si Simon le quiere jugar el Tend... No, ¿cómo se llama el... el que te drena dos? Que tiene Storm. ¿El Raven's Warning? ¿O le dices que... Holy shit. Pones un token y daño y... sí, sí. Wow. Holy shit. Qué interesante, qué interesante. Ahí está el blocker para el gusanito. Le gusané y ganas dos vías. Oye, muy anti-meta o anti-rogue, ¿qué pedo con este mazo? Yo siento que se la está llevando muy tranquilo. Illusion, no, 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 totalmente un solution con el Cerro de Wreckage, ira de Dios, es un extra solution, este, control, muy bueno. Esto se ve bien, el deck. Y Golgaria nos está quedando atrás, ahí está ya la roca funcionando, este, intentar de defenderse. Ah, pero ya con la... con la profesora, ya está muy adelante, ¿no? Y todo gracias a la Symfony, Symfony, no sé qué, Insight. Y ganamos vida y ponemos tokens. Ahí está el combo. Ah, a la madre. Eh, dale calmado, morro. No, no, cuál, puro gusanazo de atacar. Qué pedo, güey, o sea, se recupera, se recupera sabrosado en el güey, como quiere. El problema es que se va a ir todo a ir a chingar. A chingar a su madre. Sí, ¿qué es mejor? El token, el gusanito 1-1 que ganas una vida, o el cuervito 1-1 volador que pone la epifanía. Yo creo que... Sí, la evasión, la evasión está muy mamona, güey. Fíjense que yo prefiero el gusanito, se oye bien feo. Este, pero la cosa de que ganas una vida es una estrategia muy, muy válida y muchas interacciones. Es obviamente que el volar es la habilidad de las más fuertes que hay, pero mira, 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 uy, 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 y también supongo que es situacional, ¿no? El otro, el otro te da y tienes turnos extra, o sea, los gusanitos no están en esa interacción. Sí, el hecho de tener, o sea, el turno extra, el power, la va. ¿Cómo se llama el instant que regresas todos los artefactos? Ah, el de los mansos o algo así. Dance of the Mans. Este deck es un Dance of the Mans, así se llama este arquetipo. Y es un arquetipo que ya ni se juega, ¿eh? No, no nos sorprendió aquí. A buenas. Pues sí, de hecho sí tiene todo el shell de la temporada pasada de estándar. Ahorita que lo mencionas. No he visto el Doom, nada más. Doom for Tall, no hemos visto ningún Doom for Tall, güey. Saluditos para Iván Morales. ¿A dónde mando las tortas ahogadas? Espérate que tengamos evento en Guadalajara, compadre, y te las aceptamos con muchísimo gusto, güey. En meditada de transmisión a la chingamos. Ah, huevo, güey. Les comentaba que creo que la carta que más delata, sí, el arquetipo que lo estaba mencionando, Golden, era el, la Elsped Nightmare, que es un, ahí están, ahí está, mira. Ándale. En Dance with the Devil. Dance with the Mesa. No, carnal, aquí nomás yo. ¿Por qué jugó el, el, el ride de su mano y no? Porque le ganó directamente, güey. No, no sé por qué, pero pues ya la, ya la humillación de, yo hasta Liliana Reina, a ver, Cyborg. Sabrosa la lista, está sabrosona. Ahí trae un Dance of the Mesa en el side y un Dance of the Mesa en el main. Y más que nada, como que puedes ir por él, puedes ir por él con el The Raven Warning. Y el Thought Distortion también, esa carta está buena, la que no puede ser contrarrestada. ¿Fat Distortion? ¿Cuál es Fat Distortion? ¡Fat Distortion! ¡Fat Distortion! La negra de seis manás. La Fat. Está shiny, esa carta está shiny. Acá dice, está bien divertido el juego. Pues está bueno, güey, está, está entretenido, como, como metes esas cosas raras. Una masacre, una masacre este juego. Creo que lo vi desde, muy dominada desde el principio, hacia un lado, este, no pudo, como que los, el poder de cada deck se dio reflejado luego, luego, luego el Golgari, pues no hizo nada poderoso, suficiente poderoso, todo calmado, parte del Esper. Me gustó el brú, me gustó el brú, eh. Sí. Es que el Oblivion, el Oblivion está muy pesado, güey, o sea, sí le paró de huevos, muy duro. Ey. Quitándole la... Buen deck para un torneo. Punto a favor. ¡Puesabres, bebes! Acá dice, ah, perro, trae los Fatal Push, fifís. Acá vemos a Carlos que parece que se está jugando el gran pricks de... Sí, de Estocolmo, de Estocolmo y la madre. Sí, mero, Es que también, es el pedo de tener este tipo de listas, fíjate cuántas cartas, uno, dos, dos, uno, dos, y el vato se quedó con 61 cartas, güey, el ritual de los Jaramillo, 61 cartas. Yo no confío en esas cosas, yo no soy de 61. Nos quedamos. Está bueno, está bueno. Vamos a ver si empieza un poquito más agresivo, Saime, porque al igual ese mazo sí podría darse de meterte unos golpecitos. La cosa es que te voy a tirar el removal para aventar para el cielo, güey. Pues ya no, en teoría ya se gorearon. El problema es que el deck de Saime también es algo defensivo. Me hubiera gustado abrir más con Boyuca Buck, pero bueno, no lo taxió el deck. Vamos a ver. Y viene de tu carta favorita, May. No más la voy a usar, porque no hay otra cosa que usar. El sifón. Pero es que pues, ahí está su ventaja de cartas, vamos a ver qué le da, una tierra. No, también se puede dar tierra o no? Sí. Creo que sí. Sí, 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 es la ventaja, es lo chido, pues. Se puede robar las tierrías igual. Róbale las bolas. Yo creo que era el explore, porque ahorita lo vuelve a jugar. Ahí está. No puede aprovechar las bolas, esa es la cosa. ¿Quién sabe? No me gusta jugar, nomás le quiere hacer... Yo nomás por el meme me hubiera agarrado las bolas. Sí, güey. Ok. La acaban de robar las bolas a Saime. Acá dice, pensándolo bien. que tienes en respuesta. Todos quieren ese... Vámonos, la brujita. Todos quieren ese kilo de maseca, dice Raúl. Sí, güey, todos quieren ese pinche kilo de maseca. Ahorita como está el pinche tempo, el cuarto transformación, yo también quiero el kilo de maseca, güey. La teacher, ¿no? Hot for the teacher. Dale las pinches, güey, en condición. Hot mama. Hot for the teacher. What the fuck? Ay, güey, ay, güey. Le vale verga, dice. Quiere buscar a su lucha. Pues, pues ya las trae en la mano, pero... Pero no hay color. No, no le faltaba el doble blanco. supongo que quiere jugar Greedy, quiere... Ajá. Y le funciona. Sí, güey, quiere jugar acá Greedy, el vato, y llevarse más cosas, dijo. Y creo que aquí se puede explotar un... No, o sea, aquí ya le avienta el pinche... Los ganchos, güey. Sí, pero va a robar tres cartas, cuatro cartas va a robar. No, pero que va a jugar Ida de Dios. Va a robar cuatro cartas. Ah, ya, con el plom de arriba, ya lo vi, ya lo vi. Es que pensé que no tiene mana disponible. Sí, tiene un gallo ahí dorado. Déjalo que robe, déjalo que baile. Ya se siente grande. Usa la masacre en vez de la ira. Me parece una decisión correcta. Pues puede usar una... Puedo usar una ira, ¿no? Ah, mira, pero quiere vidita. Está bien, hombre, déjalo que robe. A su madre. Va a ser más daño ahora la... No me gustó eso, ¿eh? ¿Por qué no sacrificó todo? Sí, ahora hizo más daño y... La gente está un poco loca. Bueno, le quitó a las brujas y todo eso. Está bien. Acá dice, ya parla en esa masacre, piensen en los niños. ya, ya fue. Otra bruja, está bien, en las trillizas, pero nada que un fatal push. No, no funciona el fatal push. ¿Nada cae? Tres años, sí, un callita en el hocico. Pues nada que un... ¿Cuál cae? Yo quiero poner un pollo, dice. Pon tu pollo, estás en 21 de vida, puedes ser lo que quieras. Y puedes quitarle la bruja con el Rite of Oblivion y pagando vida y todo. Quiere darle falsas esperanzas. Al igual, el Witch de Simon se puede recuperar de repente ahí, ¿no? con... A ver, debe tener algo entretenido. La bruja es intocable porque a todos se les olvida que tiene Menes. Bueno, sí. Supongo que Carlos a lo mejor quería aventarle el pollo y luego el fatal, pero... pues no. Maybe, baby. Así no, así no funciona esto. Víctor Ordóñez, ¿quién está jugando? ¿Están jugando Carlos Alemán? Es el miedo al milling, güey. Es el miedo al milling. Es buena estrategia, ¿eh? Desde el 93 que se juega, no, no es cierto, desde el 97 que se juega esa estrategia. No se juega esa cosa, güey. Yo nunca la jugué, güey, ni en Commander. Bueno, hay un Commander. ¿Por qué no mata? Bueno, porque puede, güey, y se... No, para que no haga la habilidad de buscar en el cyborg. Como quiera, busca. No debe hacer daño, ¿no? No, es la tercera habilidad. La tercera habilidad siempre busca. Oh, este pedo ya fue, señores, este pedo. Vámonos. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, está muy difícil que se... Tres viditas de... O las tres vidas que me da calla, dando, dando y dando. Vamos a ver, tierrita, yo creo que aquí es momento de ceder como todo un campeón. ¡Ah, no! ¡Bolas! 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 El problema es, es la tierra. Vámonos. Ándele, ándele mal. ¿Una elección? ¿Una elección? ¿Está bien? Ok, ok. ¿Y la tierra con la que topa las bolas? ¡Vámonos! ¡Ay, qué buena, güey! ¡Qué buena! Ok, esa me gusta porque pues jugó de otra tierra. ¡Ok! ¡Oh! Está la maquinaria de Saime. Puede ganar, güey. La dejó en tope, dejó en tope. Vamos a ver. Un momento de tensión. ¡Ay! ¡Ah, chinga, ¿qué pasó? Ha de ser otra bola. ¡Atacamos! ¡Atacamos! Yo le castigo, si estoy en 17 vocaciones. pues, se la van a remover esa y la bajan la nueva y ya. No, 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 pero... no hay que ganarnos en Gritty. A ver, ¿qué hace? Acuérdate que es legendaria. ¡Ah, mira, qué rico! Por eso, por eso. Pero te la quitas del tope, si viene el... ¡Ahí, rico, rico, rico! ¡Por qué? pero ahí no puedes... ¿Has tomado? ¿Por qué? Yo he matado todos los gusanitos, ¿no? Y robó. ¡Ah! Y por... Pero, ¿por qué bajó, por qué bajó de la mano? Por el Explore, por el Explore. No, pero, pues, ah, ok, tiene que ser de la mano. Sí. Yo pensé que te dejaba jugar en la tierra y... ¡Ómala, Gaias Blessing, perro! Es decir, está chido, regresas tres cartas, este, y robas cartas, güey, o sea, si juegas con el... Ay, ¿cómo se llama esta carta verde-azul? Que regresabas también tres cartas y te haces como que infinito. Bien cagante el deck. Al final del turno, ¿siphor? Sí, ya, huevo. Y la Liliana, obviamente. Vamos a ver qué tenía en el tope. Tierra. Uy, a ganar vidas. ¿Por qué no jugó el push? Sí, o sea, el vato... No sé. Pudo haber jugado el push y luego esa madre y se llenaba de vida y... A regresar a todo también. A lo mejor piensa que dice oponente el fatal, ¿no? No sé. A lo seguro es que hay que quitarnos la bola de ahí. Güey, cuando tienes citadero de bola te vuelves loco y juegas todo lo que tienes en el tope, hasta quedar en uno de vida te vale madre. Yo creo que quería hacer eso, pero esperarse con el turno con la carta del Storm. No sé, la verdad. No soy jugador de ese tipo de decks. Pues, como quiera ya cambió el panorama del juego, ¿eh? Vamos a ver... ¿Qué? ¿A quién dice que tiene ahorita... y ahí se tapó se tapó todo, güey? Entonces, a lo mejor... Pues es que trae como cien mil cartas en la mano, güey. Pues sí, pero no te tapas. Pero no hay vida, dieciocho, creo que no. Te puede matar con la que te drena dos. Ajá. ¿No son tendrils? ¿Cómo se llama? Tendril, ¿cómo se llama? Ándale, es cierto. Ah, ¿qué ni? Vámonos, es que... Está el 19. Una exploración chido. Tierra. Bruja, la cuarta bruja. La cuarta bruja. Y esta jugada la he visto como tres veces que juegan bruja y pato, güey, seguidas. Y por si tienen dudas, otro gusanito. Mejor me como gusanito. Tres gusanitos. Oye, jugará... A ver, díganme canciones que tengan la palabra gusanito, güey. La gusana ciega, te dije un grupo. Ah, bueno. Vale, vale. ¿Cómo se mata el gusano? Se mata así, se mata así, así, así. Y luego, un gusanito, dos gusanitos, y ya no me acuerdo de otra, güey. Y ya, empezamos a ver. Así es, Debe haber canciones de morrillos. O algo de Paquita de la del barrio. Animal rastrero. Matamos a esa pata. Pobre pollo, güey, ¿qué les hace? Un pinche pollo. Siempre tienes que matar el pollo, güey, eso regla el magic. ¿Por qué no jugó la raja? Qué rica. Uy, las casualidades de la guerra no se van a ver en este turno o le quitas el plom? Yo le quito el plom. No, las casualidades. No, papi, le quitas el plom. Le quitas el plom, porque, bueno, va a romper la mesa. Tiene su control de las cartas del plom, que se vuelva a perder vidas. Tú estás ganando por, ¿cómo se llama? Poco a poco por el aire. Él se va a ganar, ¿qué? Cuatro vidas y va a perder cuatro vidas con el plom. Va a robar cuatro cartas, puede castear su mejor carta, que es el, la pinche carta incolora esta de siete monas. Y de ellos, y puedes atacar por el aire ahí con la tierra esa. Vámonos. Y esa carta es una chulada, el bithut, como decía que. Lo amo, el gancho carne, creo que es mi carta favorita de esa expansión. Gancho carne. Mira, güey, te ha enjalado eso. Te quitas el plom. Y esto es mucho gusto. Y te como la comida. Creo que lo siente que está muerto esa carta, del encantamiento blanco. Este... Ah, bueno, cementerio de mascotas. Ay, ya valió. Solo en histórico te permites un counter de cuatro, güey. Exactamente. Exactamente. Un pinche counter de cuatro a la verga. No, mami. No, a través de que te regresas cartas y vuelves a controlar al suponente. Perfecto juego de control de parte de CGMTGO.